¿Qué tal amigos? Aquí estoy en Radio Viva con Esdras y Luisa. ¡Hola! Dios los bendiga, es un gusto estar con Joel Batz. No se pierdan el 29 de septiembre, el quinto aniversario de Iglesia Misericordia de Dios. Y la canción Entro a las Aguas ya es la programación de Radio Viva. ¡Bendiciones!